Me dijo que fuera aquí, para acá. Ah, sí. Creo que tendría que ir aquí. ¿Quieres castar un spell? Sí. Bueno, muy bien. ¿Te acuerdan de la grabación que les dije hace mucho tiempo? En la primera parte, casi fue. En la primera o en la segunda que les dije que tenían que poner atención. Bueno, es hora de llegar a esa parte. Es Ogulai. La primera es Ogulai. Ogulai. Luego la segunda es Hyper. Luego Harness. Y Khorna, finalmente. Ahí va. Ogulai. Hyper Harness Khorna. Oh, ¿qué les dije? Soy todo un doctor brujo, ¿no creen? Y bueno, tenemos aquí un circulito que parece como una especie de galleta con chocolate o algo así. Muy rara, por cierto. Y tenemos una estatua también. Bueno, vamos a continuar. Y ya nos vamos de aquí, precisamente. Ah, nos largamos de aquí rumbo a este famoso y dichoso fuerte. Oh, radio. Carmi. Aline, es Carmi aquí. Ah, sí, señor doctor brujo. ¿Qué tal con el ritual? Muy bien, no te estarás riendo cuando te diré que tengo una estatua y una especie de disco de piedra. ¿Es un disco que tiene como 10 pulgadas? Sí. Lo necesito. Lo necesito. Absolutamente tenemos que toparnos pronto. Bueno, voy hacia el fuerte y tú vienes hacia mí, ¿bien? ¿Ya estás peinado para atrás, mi chavo? Muy bien. Disculpen mi traducción fea, pero es que luego no alcanzo a escuchar todo lo que dicen y luego hay unas palabras que no entiendo. Lo voy a admitir. Pero estoy tratando de traducir lo más exactamente posible. Y lo más para que se pueda, para que ustedes digan, ah, Dios mío, este güey traduce como el demonio mismo. O sea, bueno, vamos a continuar. Ya estamos a punto de llegar a, bueno, a la parte subterránea. Pero vamos a subir esta escalera primero. Escalera, escalera. Subimos la escalera. Y sí, ya estamos aquí arriba. En la lámpara, la lámpara que recobramos, o tenemos aquí una caja de fósforos de rockets. La lámpara que utilizamos o que recobramos nos va a dar dos símbolos. Que es esa especie, bueno, como puede detectar la sangre, tenemos que detectar los símbolos. Que aquí hay dos. Tenemos este como pentagrama, ahí en el suelo. No hay que olvidarlo. Y esta especie de trinche o algo así, ahí grabado. Son los únicos dos símbolos. Bueno, y hay una pared hecha de cráneos, estilo Mortal Kombat. Es bastante bizarro y creo que un poco aterrador. Bueno, tenemos aquí esos símbolos, que es el pentagrama y el trinche, que está ahí atrás. Y vamos a buscar el último símbolo que nos falta. Para poder, pues, hacer un enigma un poco más adelante. Vamos a bajar. Bajemos. Ya que bajamos, vamos a proseguir. Aquí no hay, no hay símbolos o algo así. No, parece que no. Bueno, vamos a continuar. Y ya estamos a punto de... Pues de... De llegar a la mera... Bueno, todavía nos falta bastante, pero... Ya estamos a punto de llegar a la parte subterránea. Que es a... Donde nos vamos a tener que preocupar un poco más, porque... Ya es en donde se pone algo serio esto. Camino sin salida, al parecer. Quítate, hermano, por favor. Es un maldito laberinto, Dios mío. Y ya está. Ya salimos de él. Oye. Tenemos huellas de sangre aquí. Y continúan hacia allá. Tenemos aquí... ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto que brilla? Un objeto para salvar. Muy bien. Y bueno. Vamos a continuar. Sigue habiendo sangre aquí. ¡Ah! ¡Shit! Objetos. No estoy bien de salud. ¡Oh! ¡Joder! Esas criaturas tan raras que desaparecen. Sigue habiendo mucha sangre por aquí. Bueno, vamos con Alin primero. Que es en esta dirección. Y... Después vamos a continuar. Oh, ahí está el último símbolo. Lo que necesitaba es una especie de cruz de cabeza o algo así. Como una cruz celta, parece. Muy bien. Ahí viene Alin. Bien tranquila ahí. Mojándose, ¿no? El rato que se enferme. Te lo advierto. No voy a dar lugar en disparar. Alin. ¿Carnby? 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 ¡Ah, me asustaste! ¡Casi me cago! Muy bien, ya estamos aquí. ¿Por qué detecto un desastre? ¡Para que no me asustaste! ¿Me he dejado de bromear? ¿Tienes el disco de piedra que ya estábamos hablando? ¿Y qué me vas a dar a cambio? Veo que eres un verdadero rato, Carnby. Aquí, encontré esto. No tengo idea de qué uso podría ser, pero... Esa es una llamada. ¿Cómo estás llegando? Me he recuperado las tablillas y tengo dos estatuas. ¿Cómo es? Todavía me faltan algunas cosas, pero... ...parece que tienes un gusto por las aventuras. ¡Monte real! Solo quiero irme de aquí. ¿Y ahora? ¡Ahora tengo que regresar al puente! Mucha suerte. Mucha suerte, perdón. ¿Tú también, Carnby? Ya, se va caminando en la lluvia. En lugar de que se vaya corriendo porque se está mojando... ¡Nah! Tengo un anillo, un sello. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Ya que le dimos el disco de piedra... Vamos a seguir adelante. Hoy tenemos aquí una especie de... ...iglesia abandonada o algo así. Y está con una... Bueno, tiene una buena cadena. Entonces, lo que vamos a hacer es como... ...equiparnos nuestro cortacadenas. Y ¡voala! Listo. Entramos. Y aquí, bueno, estamos en la iglesia de Satán. En donde... ...vamos a resolver una especie de enigma. Aquí hay un libro. ¡Oh, shit! Con una ilustración bastante... ...canibalesca y un poco... ...perturbadora. Tal vez con un toque de... ...no sé... ...bizarrismo y algo de pornografía. Pero, bueno. Están pareciendo acuchillar una especie de bestia a una chica. Y aquí, bueno, tienes que sacrificar, ya saben... ...a una... ...a una joven doncella virgen y etcétera, etcétera... ...para hacer el ritual. Y bueno, aquí vamos a... ...tenemos una serie de símbolos... ...que son bastante perturbadores también. Pero hay que presionarlos... ...que, bueno, son los que encontramos... ...que sería el pentagrama. ¡Oh, shit! No, me equivoqué. Esperen, déjenme salgo. Ahora sí, perdónenme. Tenemos la cruz esta... ...el pentagrama... ...y el trinche. Listo. ¿Y qué hemos abierto? Una tumba o algo así. Bueno, vamos a proceder. Pero no sin antes llevarnos este botiquín... ...que se ve aquí. A ver, dénmelo. Botiquín, muy bien. Vamos a seguir adelante y... ...entrar... Oh, aquí hay algo más también. Ah, más rockets. Muy bien. Parece que ya la vida me está recompensando... ...por todas las balas que gasté. ¡Joder! A lo mejor vámonos con la escopeta... ...porque... ...la verdad es que casi no tengo... ...muchas balas de pistola. Vamos a curarnos. Y sí, vámonos de aquí ya. Muy bien, vamos a entrar... ...a este lugar tan raro. Tenemos aquí una especie de... ...switch. O algo así. Ah, y tiene una... ...una hendidura como con un sello. Entonces... ...vamos a utilizar el... ...el anillo que nos dio a Lynn. Y lo colocamos ahí. Muy bien. Y para... ...acá yo otro. Para avanzar necesitamos otro sello diferente. Alan Morton. Ese no lo tengo. Bueno... ...vamos a tener que conseguirlo. Para ello... ...pues nos vamos a adentrar... ...en la profundidad de esta cueva asquerosa. La mierda. Ya no me metí en una cueva así. Pero como Karen B es valiente... ...pues aquí vamos. Unas jaulas. Unas jaulas. Este lugar es una especie de laberinto. Después... ...así que es bastante... ...digamos que castroso... ...estar teniendo que... ...indagar por aquí. ...a la de la solid snake. ¿Eh? ¿Eh? ...a la de la... ...es que... ...es que... ...tenemos un espinazo... ...rojo con negro... ...tenemos unas... ...unas criaturas... ...muy asquerosas... ...parece que... ...el suadero... ...se está cocinando... ...correctamente... ...y parece que... ...es... ...de las muestras que he tomado... ...para un análisis detallado... ...y creo que... ...realmente está sabrosa esta carne... ...la voy a vender en el mercado negro... ...a ver cuándo me dan... ...y... ...bueno... ...vamos a ver si me puedo comprar... ...una casa en las Bahamas... ...con lo que me den... ...parece que... ...la estructura de la bestia esta... ...es un poco cristalosa... ...y... ...se ve un poco rara... ¿Quién anda ahí? ¡Quieto! ¡Quieto, Alan! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Ja! ¡Puedo haber perdido de ti... ...un diez de veces al menos! Pero... ...me preferiría que... ...te tengas un poco de... ...prueba de la oscuridad... ...mientras estás vivo... ...mis amigos se acaban... ...cuando mis amigos... ...cuando mis amigos... ...cuando mis amigos... ...acaben contigo... ...tu cuerpo aún me va a servir... ...jajajaja... ...jajaja... ...y se echa a correr como el demonio... ...y te encierra en el laboratorio... ...oh... ...oh... ...s***... ...y te puso el candado... ...está cerrado con tres candados... ...y remachada la puerta negra... ...como dice la canción... ...no puedes... ...contestar cuando te llamo... ...Aline... ...estoy... ...acabo de conocer a Alan... ...en medio de unos experimentos macabros... ...parece que estaba llevando una autopsia... ...una autopsia en un monstruo o algo así... ...qué horrible... ...¿de dónde estás? ...en un laboratorio subterráneo... ...parece que Alan... ...el experimento de Alan... ...requiere mucho material... ...y cadáveres... ...¿cadáveres? ...¿cadáveres humanos? ...no lo sé... ...me cortó la luz y me encerró aquí... ...y estoy atascado en la oscuridad... ...estoy alone in the dark... ...estoy solo en oscurito... ...forever alone in the dark... ...hay una salida... ...justo en la... ... sala de operaciones... ...pero... ...no... ...esta de aquí tal vez... ...la puerta está cerrada... ...con barras de metal... ...creo que Alan... ...me encerró con una... ...una cerradora automática... ...para que tienes que activar... ...todas las... ...tienes que activar... ...ah, eres alguien... ...bla, bla, bla... ...parece que tienes que activar... ...las... ...tablas de poder... ...el mecanismo de cerradora... ...está fuera del lab... ...el mecanismo de cerradora... ...está fuera del... ...laboratorio... ...Alene... ...tal vez si enciendo estos... ...dispositivos... ...pueda sobrecargarse... ...y... ...se abra... ...muy bien, intentemos... ...¿dónde comienzo? ...hay dos meses... ...con experimentos... ...eh... ...con... ...cosas con experimentos... ...tienes que activar... ...tienes que... ...seguirla para encontrarla... ...muy bien, parece una casa de horror aquí... ...la verdad... ...bueno pues me despido... ...vamos a continuar en la próxima parte... ...de La Unidad Dark... ...espero que les esté gustando mi gente... ...yo me despido... ...soy Neonemesis Leon Belmont... ...y pues nos vemos a la próxima... ...vale... ...cuídense mucho... ...y... ...oh shit... ...a fuck... ...estamos en contacto... ...vale... ...hasta la próxima...